... Todas las tardes, sentados en un largo banco, tomando el sol, estaban los cuatro idiomas del matrimonio Maxime. Se babeaban, casi inanimados, estaban con la lengua afuera. En el único momento que se animaban era o a la hora de la comida o si no a la caída del sol. Porque enfrente de ellos, al bajar el sol, el poniente, se volvía todo rojo. Y a ellos se impresionaba mucho el color rojo. Creían que el sol rojo era conmigo. ¡Oh! ¡Conmigo! Ellos cuatro eran cuatro monstruos, los cuales yo las sentaba observando. ¿Cierto? El sol, al caer, comenzó a ponerse. El matrimonio, que estaba a no demasiados metros de ahí, escuchó los gritos cabecitos de la nena. La hijita, la hijita, ¿dónde está? Hijita, ¿dónde está? Ella, por sí, tras el sol, ve todo un reguero del sangre, volvía todo rojo. Se asoma, ve atrás de una mesa. Y está a punto de momento, llega la mujer. ¡André! ¡André! ¡Cuatro idiotas se habían comido a su hermano! ¡Gracias! 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 En su momento ¡Felicidades de la Rafa! ¡Vamos! ¡Con el deliciosos! ¡Felicidades de la Rafa! Un poco más, le vamos a empezar. Le vamos a empezar un poco más de volumen. Y un poco de recorrer de la banda. ¡Felicidades de la Rafa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!